El disco se dio reto, pero bueno, vamos a gozar esta grabación que nos dice así, para seguir gozando ni más ni menos hoy, aquí en San Concejo ACV, mismo sabor, y rumba caliente con el sabor acostumbrado, ale, vamos a trabajar este tema que nos dice mucho acá y mucho cedros, si señor, una gaita Una gaita frenética Eso nos dice Señoras y señores, agarren a su pareja, venimos a bailar, venimos a gozar Échese pa' allá, compadre Sabón Échese pa' allá, compadre ¿Cómo dice, mami, compadre Genaro? ¡Nego! Una gaita frenética Dedícase a las gachapas a los Romeros MX Puro San Juanico, pura rumba ¿Qué? Ay linda, calinda Y hombre, canto en gamula Dedícase a la menos de vino Vamos al fantástico Que puso El tatuaje de Eternamente Forever Bailemos la gaita Y hasta que el corazón deje de latir Yo con concha y jubo Un corte y jubo Nadie está por ahí Yo con concha y jubo ¡Cucha, compadre Gordo! Soy Corpina Dicen Dos pa' que te pema Vamos a quema Una bus y grato Y otra macumba Después de la rumba Nos vamos a coger San Correo Mondongo De la negra y Néstor Dicen Dos pa' que te pema Vamos a quema Carlos Valentino Soy no Charly Y otra macumba Después de la rumba Nos vamos a coger San Correo Mondongo De la negra y Néstor ¿Cómo dice el señor loco? Dos pa' que te pema Bailemos la noche Una bus y grato Y otra macumba Después de la rumba Nos vamos a coger San Correo Mondongo De la negra y Néstor ¡Sabor! De compadre Gordo De Jadita Fanny Santa Isabel Dora Y Martín Sancera De Jado Crequis El comandante El comandante El comandante De Villegas La 990 El chino Luisito Oscar Puros Vamos a gozar Vamos a gozar La cosa De Villegas Las cámaras En acción Hoy tenemos La pasión De barrio Échale papi Gracias por el recuerdo Yo con conche Venga que dice Yo con conche Ahí nos acompaña Edgar Iker Ángel Barrio De las conchas De San Juanito Una bus y grato Y otra macumba Después de la rumba Nos vamos a coger San Cocho Mondongo De la negra y Néstor ¿Cómo dice Lucio? De la concha Vamos a quemar Una bus y grato Y otra macumba Después de la rumba Nos vamos a coger San Cocho Mondongo De la negra y Néstor El viento negro Le dicen Pinocho Le dicen Pinocho Al viento negro Pero con chanflazo Vamos al pandango Los cibios locos Con ese sonido Cibios locos De la flauta y Néstor Yo con conche Salserita coqueta Ándale Yo con conche Venga lo que dice Escúchanos Dos paquetes Pema Vamos a quemar Una bus y grato Y otra macumba Después de la rumba Nos vamos a coger San Cocho Mondongo ¿Dónde la negra y Néstor? Sí Ajá Échale a Venus de Nilo Fuimos joven para las niñas Las niñas Las niñas Ay niñas Que mal, mal Salón Ahí Vamos al pandango Vamos Vamos al pandango Venga Venga ese abrazo Para mi compadre Genaro Nos vamos en la noche Toda la perra vida Ándale Rumba caliente Y dice para Karencita hermosa Ándale Karencita Cómo suena Mira Hoy nos acompaña La familia Piedra Suave sabor Ahí va Ya está presente Cati Mejía Allá la vi Viene con su novio El que está atrás Para el maniquí De parte de la niña Próxima moda Claro que sí Estaremos trabajando Ya nos pidieron de favor Que seamos los padrinos Del arroz Con mucho gusto Por supuesto Claro que sí Censura Vamos